Música Que yo te amo a mí con el corazón Te tengo que decir, te tengo que decir toda la verdad Que te amo Señor, te amo Señor con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar, te gozo y dejar Yo quiero llorar, yo quiero llorar sin felicidad Que vengo a decir, que vengo a decir toda la verdad Que te amo Señor, te amo Señor con el corazón Música Yo quiero cantar, yo quiero cantar, te gozo y dejar Música